Hoy mi banda toca el rock y todo el resto a lo que venga Sabemos bien que por aquí hacer de todo es una exigencia Es un rock, amigo, solo que algo latino Una música de esperanza, una música que es paciencia Como aquel tren que pasó, cargado de fruta roca Y nosotros en la estación, sin comernos una sola Mi banda toca el rock, para el que sea y el que no sea Y también para ese que perseguía su quimera No despiertes, no No, 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 ahora no Y que nadie nos pare No, por favor, no Que hoy mi banda toca el rock y cambie imagen con la ocurrencia Desde que está transformado, convertido en exigencia Y en los duelos con purpurellas Como feas bailarinas Y podrán vernos danzaros como peces en el lugar Y no se dan en la mañana Con el auto requisado, pero demasiado tarde Ya la música de pasado es un rock Amigo, solo que algo latino Una música de esperanza, una música que es paciencia como aquel que pasó cargado de frutas rotas y nosotros en la estación sin tomarnos una sol para el que sea y el que no sea y también para ese que perseguía su quimera y no despiertemos no, no, no ahora no que nadie nos pare no, por favor no y hoy mi banda toca el rock y es una eterna ocurrencia viaja bien a onda media modulando su frecuencia es un rock amigo, solo que algo latino viaja sin su pasaporte perseguido por su corte penetra por las paredes hace brechas en tu puerta en el fondo viene a decirte que tu alma no está muerta y no despiertes no no, no, no ahora no que nadie nos pare no, por favor no no, no, no no, no no, no 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 ¡Suscríbete al canal!